En las últimas horas, la Federación Mexicana de Fútbol informó los cambios que se tendrán en la estructura del Proyecto a Futuro de Fútbol Mexicano. El comisionado de la FMF, Juan Carlos Labomba Rodríguez, habló en concreto de esta reestructura, tocando el tema de los rumores que salieron para competir ante Conmebol. El comisionado, mediante un directo en las diferentes redes sociales de la Federación, fue cuestionado por el periodista mexicano Alberto Lati, reconocido por ser uno de los comentaristas mejor preparados y destacados del medio. En esta plática, se habló sobre el plan que se tenía para cambiar el fútbol mexicano, tras el terrible fracaso que se tuvo en Qatar 2022. Lati, en su última pregunta de la entrevista, cuestionó al comisionado sobre los rumores que hay sobre regresar a jugar ante la Conmebol, dando su punto de vista y además informando todo lo que se tiene alrededor de este tema. Brincó recientemente la información en Sudamérica que ahora sí regresamos a la Copa Libertadores. Pero, ¿en qué parte del calendario lo metemos? ¿Qué respondes ante estos rumores? Cuestionó Lati. Ante esto, la bomba respondió claramente su postura. Primero que nada, los rumores no son ciertos de acuerdo con lo que nosotros sabemos. Estamos en conversaciones con CONCACAF como CONMEBOL, pero necesitaríamos tantos movimientos. Primero, necesitaríamos una invitación formal de CONMEBOL, aprobada por CONCACAF. Nosotros, por más que queramos jugar en Sudamérica, nos debemos a la Confederación Norteamericana. Puntualizó. Con esto fue muy claro, señalando que necesita haber sí o sí una invitación como tal de la Confederación del Sur, para que los equipos de la Liga MX puedan competir ante ellos. Ahora, el tema de la calendarización, la bomba comentó que sin problema dejaría de lado algunos partidos para jugarlos allá. ¿Sacrificarías cosas del calendario tan abultado? Por supuesto, menos juegos aquí para ir a jugar contra Sudamérica. La respuesta es por supuesto. Finalizó el comisionado. ¿Consideras que los equipos mexicanos deberían jugar la Copa Libertadores? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.